Problemas con la palanca de cambio del Opel Corsa ¿Qué pasa? Que no entra la marcha atrás, ¿no? Le das clac, clac, clac Y como que toca de algo, pero no termina de entrar la marcha atrás Desarmamos la palanca de cambio Y te explico La veridad más común en todos los Opel Relacionado con la palanca de cambio Dentro vídeo Bueno, estamos a bordo de un Corsa Este modelo de volante Para que se sepa que coche es Un Corsa Y necesitamos sacar el pomo de la palanca ¿Por qué necesitamos sacar el pomo de la palanca? Porque aunque tiremos del clavo No entra la marcha atrás ¿Por qué? Porque cuando nosotros tiramos del clavo Se supone que esta pieza plástica Tiene que subir Para que la palanca pueda pasar Hacia este lado de acá Mientras esta parte esté abajo Toca de la pieza negra Y no nos deja llegar hasta el recorrido suficiente Para poner la marcha atrás Entonces Esta es una veridad muy común En estos Corsa ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tiramos aquí Del clavo Esta pieza va conectada con esta Que se ha roto Entonces cuando tiramos de esta Se supone que deben Subir las dos Pero Se ha partido aquí Entonces ¿Cómo sale la palanca? Pues lo he hecho así Sin las fundas ni nada Para mejor visualización Esto lo que hay que hacer es Tirar de esta pieza Que está aquí De esta pieza blanca Tirar hacia arriba Porque esta pieza blanca Es la que sujeta Tres patas Que van así Y cogen la palanca Entonces Se tira de esto Hacia arriba Se tira del clavo Y de esto hacia arriba Y luego Tiramos Y la sacamos ¿Ve? Esta pieza Lleva unas estrías Por dentro Y aquí la palanca Es estriada Entonces Lo que hace La sujeción Lo que la mantiene En su sitio Pues es precisamente La presión Que ejerce Esa pieza blanca Que cierra Las tres patitas Ahí está Ahí no hay manera De sacarla Levantamos Tiramos el clavo Y levantamos Hacia arriba Y ahora podemos Sacar la palanca Por lo general Te viene El despiece Y nos venden Esta pieza Que esta pieza Sale de aquí Girándola Porque aquí Hay un rail Entonces hay que Sacarla hasta aquí Girarla Y terminamos De sacar Pero podemos ver Aquí perfectamente Que lo que está Partido es La otra parte Que va aquí Que es esta Entonces Hay que poner El pomo completo Que viene Con la funda Para sacar La funda De aquí Pues lleva Unas pestañitas Hay que hacerlo Con mucho cuidado Ir hundiendo Estas pestañitas Y sale Hacia arriba Bueno Bueno y para sacar Esto de aquí En algunos casos Tirando por aquí Sale Pero cuando el coche Está muy nuevito Lo ideal es Con uno de estos garfios Con mucho cuidado Para no marcar nada Metemos aquí Tiramos hacia arriba Y vamos como dando Vuelta Y va despegando Despega bastante fácil La verdad Y ya lo tenemos Bueno Ahora a esperar Que venga El pomo nuevo Montamos Y a correr Esta consola Es toda a presión No lleva tornillos Ni grapas Ni nada Si sacamos La consola central Recordemos Que aquí hay Un puerto USB Y la toma auxiliar De 12 voltios Que llevan enchufes Por aquí Lleva tres enchufes Tres enchufitos normales Nada del otro mundo Son estos tres de aquí Entonces Bueno Ya nos ha llegado El pomo Que viene con la funda Y con todo esto Hemos puesto El anclaje Que es este de aquí Que esto es precisamente Esta pieza plástica De aquí Es la que hace tope Con esta E impide Que entre la marcha atrás Entonces Teniendo ya Esta pieza Que era la que estaba Partida en el otro Que lo vemos aquí Esta pieza partida Al tirar de esto Pues no tiraba De esto de aquí Entonces ahora Vamos a montar esto Recordemos que aquí hay Una ranura Que es para pasar esto Girarlo Luego encajarlo Y luego bajamos Esta pieza plástica De aquí Así que Al lío A ver Primero Pasamos esta No es fácil Con una mano Ahora se gira Giramos Seguimos bajando Derechito Hasta ahí Y como dije Pues esta pieza Es la que impide Que entre Salvo cuando nosotros Tiramos hacia arriba Y pasa por arriba Y la palanca Tiene más recorrido Entonces una vez que esto Nos aseguramos De que está en su sitio Lo que hacemos ahora Es Esta pieza Blanca de aquí La bajamos La bajamos Hasta que tranque Y se escuche un clic Que no lo puedo hacer Con una mano Ahí está Bien Entonces ahí tenemos Ahí pasa Y aquí no pasa Se ve aquí Donde toca Pasa No pasa Muy bien Pues ahora no queda otra Sino Instalar la fundita Que es toda A presión Ponemos aquí Ahí está Y ahora Tenemos nuestro bloqueo Perfecto Y si tiramos del clavo Ahí está Ahora ya tenemos Nuestra marcha atrás Funcional El número de parte Del pomo Y el número de parte De el clavo De la pieza Que tira el clavo Por si alguien Lo necesita